Para coordinar un poco, porque nosotros vamos a ser de local en Florida esta temporada. ¿Ya está confirmado? ¿Se puede confirmar? Se puede confirmar, sí, se puede confirmar. Se puede confirmar. Y bueno, estamos coordinando un poco porque nosotros la intención es venir y dejarle algo al estadio. Y bueno, estamos coordinando todo un poco el tema de hacerle riego al piso. El estadio que obviamente colma todas las expectativas que tenía. Sí, la verdad es que sí. Nosotros siempre tenemos un poco la incertidumbre año tras año donde vamos a jugar de local. Y bueno, se presentó la oportunidad de Florida, nos gustó mucho. La infraestructura está muy buena. El estadio cambió mucho desde la última vez. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. La idea es solamente jugar, tratar de cuidar la cancha después que quede pronta, que quede pronto el sistema de riego, que creo que va a cambiar mucho lo que es el piso, y cuidarla. La realidad es que todo el estadio, la cercanía, la predisposición de la gente también. O sea, la verdad es que estamos muy conformes. La idea es también que movilice, que la ciudad movilice. Nosotros algo evidentemente tenemos que aportar. Y bueno, el fútbol mueve mucho a nivel nacional. Y creemos que esta es una buena iniciativa para que la gente también venga al estadio. ¿Cera para quedarse Boston River aquí en el Campeones Olímpicos? ¿O esto es un pasaje dentro del proceso que se tiene como iniciativa? No, y bueno, la idea es que sí. Siempre la idea es fortalecer vínculos. Creo que los vínculos fuertes perduran a largo plazo. Y esa es la idea primaria que tenemos. Sí, las opciones están. Toda la infraestructura está. ¿Y Boston River para qué está? Y bueno, nosotros el objetivo que nos planteamos es por lo menos entrar dentro de los ocho de arriba para poder clasificar en la Copa Internacional. Esa es la primera intención que tenemos. ¿Hay que fortalecer mucho para eso? ¿O se va más o menos a mantener el plantel? Bueno, tenemos una base del año pasado que se mantiene y eso creo que ayuda bastante porque te da bastante más estabilidad. La logramos mantener e incorporamos a algunos jugadores nuevos que también nos van a aportar.